Un mes impactante, una travesía única. Noviembre en Canal 8. Educando a Nina, llegan los momentos finales de esta gran historia. Mara sigue con su plan de separar a Renzo de Nina. ¿Lo logrará? Susana Jiménez, las noches se disfrutan con grandes invitados. Los personajes más queridos y los juegos más divertidos. Moisés y los 10 mandamientos. Se abren las aguas del Mar Rojo, el momento más esperado. El público y los protagonistas juntos en el Luna Park en una noche impresionante. ¡Loco por vos! Nati y Pablo viven los momentos más insólitos en la comedia que te hace llorar de risa. Pesadilla en la cocina. Kristoff sigue cambiándole la cara a los peores restaurantes. ¡Fútbol! El campeonato se pone cada vez más caliente. Marley presenta... Encuentros a pura emoción dedicados a grandes personalidades. Los milagros de Jesús. Llegan capítulos conmovedores. Tardes impresionantes de amor y deseo. Por amarte así, llega una nueva historia que va a atraparte. Con Gabriel Corrado y Gran Elenco. Ellos están unidos por el amor y separados por el deseo. Amor prohibido. Momentos culminantes. ¿Podrán vivir libremente su amor? Caso Cerrado. Cada tarde una historia que a todos nos puede pasar. Llega un mes para abrirse a todas las emociones. Así será... Noviembre. En Canal 8. Llega un mes para abrirse a través de la luna. Noviembre. 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 Gracias.